Amigos, bienvenidos a la información relevante e irreverente, la misma que le presentamos aquí en Reflector Informativo. Yo soy José Manuel Sánchez, acompáñenme que aquí le presento las más quemadas, las que se queman bajo el mismo reflector. Continúa la violencia en Zacatecas, esto que parece ser ya el pan de cada día. Agárrese que llegaron los narcopolicías, eh. Nuño de visita en Zacatecas nos vino a enseñar a leer conflictos mineros encaminados a una buena solución. Y mientras Zacatecas sigue peleando por el primer lugar en inseguridad en toda la república, México tiene ocho ciudades de las más peligrosas en el mundo. La corcholata se pone bien getona pero recibe su buen bonche de lana. El ataque a Siria ha desatado comentarios de preocupación. Le presentamos la colaboración del licenciado Félix Vázquez Acuña. Pues bien mis amigos, todo esto y mucho más se lo presentamos hoy, las que se queman bajo el mismo reflector. En las últimas horas se registran actos y hechos de violencia en Pánuco, Jerez, Enrique Estrada y Fresnillo. Y es que andan mal las cosas en nuestra entidad. La persona que era titular del Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Zacatecas, Mara Muñoz Galván, sigue culpando a las autoridades de que siempre le bloquearon su trabajo. Sigue culpando al Procurador de Justicia de ser quien protege a aquellas personas que delinquen, que hacen el mal y que además les dan vacaciones pagadas. Sigue acusando al gobierno diferente de promover y ascender de puesto a todos aquellos que están haciéndole mal a Zacatecas en materia de seguridad. Mientras el secretario de Seguridad, Froylan, este Mifroy, sigue ausente, muy ausente. Mientras tanto los macabros hallazgos continúan. Y es que en Pánuco, ahí en Pozo de Gamboa, encontraron en la calle principal cinco bolsas con restos humanos. Esto que ya se ha dado a conocer son de dos hombres que fueron asesinados y que estos mismos tenían entre 20 y 25 años. Imagínense, la población sigue espantada. En Enrique Estrada, en la carretera Peñasco, encuentran un costal donde estaba el cuerpo de una mujer que horas antes había sido decapitada. También un macabro hallazgo que a la ciudadanía la ha puesto en alerta. En el municipio de Jerez, en el entronque del cargadero, en esta carretera de Jerez, Fresnillo fue un hombre de entre 25 y 30 años quien le privaron de la vida después de sufrir varios impactos de bala en su cuerpo. Lo encontraron en este lugar todavía con vida. Lo trasladaron al hospital y ahí fue donde ya no pudo seguir más. Ahí fue donde perdió la vida. En el municipio de Fresnillo, en la colonia Manuel M. Ponce, ahí agredieron a un hombre de 21 años de nombre Mario Alejandro y a una jovencita de 14 años de nombre Montserrat. Los dos fueron agredidos con arma de fuego, impactos de bala en sus piernas. Hasta el momento continúan estables. Ninguno de los dos perdió la vida. Amigos, es triste decirlo, pero ese es el reporte que se tiene de los últimos hechos violentos y hallazgos macabros en Zacatecas. Triste realidad que no nos vengan a decir que la crisis la tenemos solamente en la cabeza. Ya los conocen y los identifican de esta manera, los narcopolicías estatales de Zacatecas. Pues resulta ser que en el vecino estado de Aguascalientes, policías municipales de pabellón de Arteaga detuvieron a dos policías estatales zacatecanos. Los mismos que se presumen estaban platicando con un vendedor de droga para convencerlo de que trabajara para uno de los cárteles que opera en Zacatecas. No se supo de cuál hablaban. Además que a estos dos elementos también les aseguraron armas de fuego y droga que tenían en su posesión. Además de una lista con nombres de las personas que pretendían levantar o bien negociar el que trabajaran para un grupo delictivo. Bueno, pues se los llevaron inmediato hasta la fiscalía, tanto a Sócrates como a Claudio. Así los identificaron para que comenzara un proceso, para que comenzaran a aclarar esta situación. Ante la delicadeza de esta situación tendrá que declarar también seguramente los responsables de la Secretaría de Seguridad Pública y el mismo gobierno de Zacatecas. A ver cuál va a ser el pretexto ahora. Decir que estos policías trabajaban en el sexenio anterior o bien que los habían contratado la otra administración o cuál será el pretexto que van a poner en ese momento. Y es que hay que tener bien claro que el 95% de los trabajadores que está colaborando con la administración actual fue contratado por administraciones anteriores, pero están trabajando en el actual gobierno. Mismo que claro tiene una alta responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en nuestro estado. ¿Cuántos mandos altos y mandos medios han participado en hechos deplorables como el que hoy es un escándalo público de la violación de derechos humanos en el Cerezo de Cieneguillas? Mismos que siguen trabajando en el actual gobierno y hasta con ascenso de puesto. El secretario de Infraestructura tan cuestionado que fue contratado por el anterior gobierno, la anterior administración, no tendrá que dar cuentas al gobierno que el día de hoy administra en Zacatecas, del cual también pertenece. Mismos funcionarios que han estado en otras administraciones, como Jorge Miranda, secretario de Finanzas, con el tan cuestionado gobierno de Amalia García, donde también estuvo Víctor Armas Agoya, mismos que el día de hoy también están encabezando secretarías en el gobierno diferente de Alejandro Tello. ¿Eso los exime de responsabilidades? ¿Eso los cura en salud? No nos podemos hacer tontos. Lo que hacen todos en el gobierno es responsabilidad del actual gobierno. ¿O qué va a decir a esto Don Froy, el secretario de Seguridad, que no sabe lo que hacen sus muchachos cuando andan en descanso o en días libres o en vacaciones? Pues entonces no tienen controlado nada de eso. Mientras tanto, otro escándalo en seguridad para Zacatecas. Se realizó la cuarta reunión de la CONAGO. Esto en la zona occidente le tocó a Zacatecas. Aquí estuvo Aurelio Nuño, sí, el famoso secretario de educación. Tan famoso por su frase de hay que leer. Ese mismo que andaba enseñando a leer a todos. Y no a leer. El mismo que ha sido tan cuestionado por sus planes educativos y por la reforma educativa en toda la República Mexicana. El mismo que llegó al aeropuerto zacatecano y no fue ni recibido por el gobernador, ni tampoco por la titular de la Secretaría de Educación. Más bien, solamente le mandaron a quienes encargados del deporte aquí en Zacatecas. Pero bueno, lo hicieron llegar al centro de convenciones. Ahí donde se reunió con varios gobernadores y con algunos que llegaron a estar presentes en este lugar contentos porque se le habían librado de las horas de trabajo y se habían ido a echar un ratito de relajo al centro de convenciones. Bueno, pues ahí estuvieron varios gobernadores a los cuales les agradeció el compromiso que han tenido, dice él, con la reforma educativa. Algunos de los gobernadores presentes fueron el de Jalisco, el de Nayarit, el de Michoacán, el de Colima, el de Querátero y el de Aguascalientes. Mismos que son integrantes de la Comisión Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Bueno, pues resulta ser que nombró a Alejandro Tello como vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la CONAGO. Dicen que Aurelio Nuño andaba bien contentote aquí en Zacatecas porque le dijeron que era la ciudad educadora y que pues aquí se iba a poder dar unas clases para aprender a leer. Le dieron un recorrido por algunas calles y se enteró de que después del jueves quedan inundadas de basura. Sí, porque si no es educadora, sí es muy entrera. Se le presumió de la crisis que se vive en la UAS con Armando Silva y ahora con el huaca Antonio Guzmán. Y también se les presumió que varias instituciones están en quiebra y los serios problemas financieros que tienen las mismas. Además, claro, de presumírsele que ya estamos llegando al primer lugar en la República Mexicana de violencia incontrolada. Mucho que presumirle al señor Aurelio Nuño, ¿no cree? Estuvimos en Belardeña, en Durango, ahí donde varias secciones de sindicato se dieron cita, sindicato minero para mostrar que pueden llegar a una solución. Se reunieron en Belardeña porque hay un conflicto con la mina y ellos quieren una solución. Afortunadamente, ya la tuvieron en Tayoltitla. Afortunadamente, se logró que muchos hombres que estaban en edad de su jubilación pudieran retirarse con el beneficio económico que les corresponde. Y también aquellos que habían tenido lesiones a causa del trabajo pudieran retirarse también con el beneficio económico que les corresponde. No solamente el problema ha sido en Tayoltitla, Durango. No solamente ha sido en Belardeña. También en Zacatecas pasa eso. También volteamos los ojos hacia Sombrerete. Ahí donde la mina San Martín lleva un litigio y una huelga de ya más de 10 años. No se quieren huelgas entre los sindicatos y entre las mineras. No se quiere dejar la producción, pero sí se quiere luchar. Porque los beneficios a los trabajadores puedan ser los que les corresponden. Los que seguramente con estas luchas se podrán otorgar. Enhorabuena y que lo que ocurrió en Tayoltitla pueda ocurrir también en Zacatecas. Las secciones son grandes y hay varios estados mineros en la República Mexicana. Según el ranking mundial del 2016, se dio la medición de dónde están ubicadas las ciudades más peligrosas en el mundo. ¿Y qué cree? Antes nuestra República Mexicana solamente tenía 5 identificadas, ahora ya son 8. Le cuento cuáles son. Acapulco, Ciudad Victoria, Tijuana, Culiacán, Mazatlán, Ciudad Juárez, Chihuahua y Ciudad Obregón. Las mismas que se encuentran en su grado en el orden que le acabo de mencionar. Ahí le va otro dato. Acapulco, además de entrar dentro de estas 8, es la segunda ciudad más violenta en toda América. Y hablando de Zacatecas, Fresnillo le quita el lugar al municipio de Guadalupe, convirtiéndose así Fresnillo en el punto rojo más violento de Zacatecas. La cacharon dormidota, la corcholata dormida. Bueno, pues resulta ser que esta diputada federal tricolor, que por cierto, llegó por el PRI, Carmen Salinas, se quedó dormida en una reunión que se estaba teniendo en San Lázaro. Resulta ser que esta mujer no es la primera vez que se le capta dormida. Y ya había, según ella, salido a defenderse diciendo que no se le estuviera criticando y que nos pusiéramos a trabajar todos para ser grande a México, pero con este tipo de ayudas, pues ¿cómo? No, aunque viéndolo bien, no está tan mal, eh, dormidos hacen y dicen menos tarugadas que despiertos. Igual, y hasta le está haciendo un favor a la república. Porque nomás es que despierte y ya velo con las tarugadas que salen de los impuestos prediales, los de los ecológicos, los de la tenencia y todos los que se les van y van y van ocurriendo. Con esto, Carmen Salinas les da una muestra y una clasecita a sus compañeros diputados de cómo hacer grande a México, porque si van a decir tarugadas, pues más vale que se duerman. Ya llegaron al curul, ojalá se termine pronto el tiempo que van a estar ahí y le den oportunidad los mexicanos, nosotros, a la gente que sí quiere trabajar por México. Ya que las únicas intervenciones que ha tenido en la legislatura federal ha sido para pedir que se rinda un homenaje a Tintán y la otra para defender los gasolinazos del gobierno federal. Es lo único que ha hecho esta señora. Puras tarugadas. El ataque de los Estados Unidos a Siria. Algo que ya ni siquiera se le puede llamar Trump y aventuras, porque esto pone a temblar al mundo. Pasadas las 22 horas de este jueves, se ordenó el ataque con más de 50 misiles a objetivos militares sirios. Lo que ha justificado por el gobierno de Donald Trump que es como una medida que se toma por el ataque químico que se vivió hace algunos días ahí mismo en Siria. Además que lo mencionan como una medida preventiva para la seguridad de los Estados Unidos. Este acto aumentó la tensión del gobierno de los Estados Unidos con Rusia e Irán. Mientras que países como Turquía, China e Inglaterra ya protestaron sobre el acto de los Estados Unidos. Hasta el momento no se sabe qué actos de represalia se podrían realizar por Siria, por la Unión Soviética, por la ONU misma. Ya hubo una declaración de Vladimir Putin donde le pide a la ONU que no lo conflictúe con el mundo árabe. Y esto pone la tensión en el mundo entero. Podría haber guerra. Amigos, les presentamos la colaboración del licenciado Félix Vázquez Acuña. El día de ayer los Estados Unidos atacan Siria. Se lleva a cabo un ataque militar. Lo justificaron bajo el argumento de que el gobierno sirio ha ordenado cuestiones inhumanas en contra de la población de aquel país. Por cuestiones de espacio no podemos entrar a lo justificado o no de lo que se le atribuye al gobierno sirio. Sin embargo, cabría preguntarnos, ¿quién le dio el puesto al gobierno de los Estados Unidos de juez del mundo? ¿Quién lo nombró justiciero de las naciones? ¿Quién lo ungió como guía moral de los países? ¿Quién le encomendó la tarea de guardián de la libertad? Nadie. Ellos se autonombraron. Pero además son los más inadecuados para esa función. La historia del gobierno de los Estados Unidos es de invasiones, crímenes y explotaciones a otros países. Por tanto, son los más inapropiados para esa función. Haga usted de cuenta, estimado auditorio, que el objetivo fuese combatir el robo y se le encomienda al ladrón. O que el objetivo fuese combatir el crimen y se le encomienda esa función al homicida. Corolario o conclusión, supóngase usted que la finalidad sea adorar a Dios y la tarea se le encomienda al diablo. El mundo verdaderamente está al revés. Amigos, ya nos vamos, pero antes de retirarnos, les quiero invitar, por favor, a esta colecta que se está organizando con mucho corazón por parte de los alumnos de la Unidad de Psicología de la UAS. Ellos están recolectando juguetes en buen estado o nuevos que usted quiera donar. Será hasta el 21 de abril la colecta, mismos que serán entregados el Día del Niño a todos aquellos jovencitos de escasos recursos. Por favor, ayude a los jóvenes de psicología a plasmar una sonrisa en la boca de muchos jovencitos zacatecanos. Lo merecen. Ya nos vamos, amigos. Pase muy bonita mañana tarde o noche o madrugada a la hora que ustedes nos quieran ver. Ya quedaron bien informados en las que se queman bajo el mismo reflector. A nombre de nuestro director general, el licenciado Elías Barajas y de todo el equipo que conformamos este informativo, le agradezco. Yo soy José Manuel Sánchez, pase usted un muy bonito fin de semana. Hasta luego.